You miss... Esta mañana mire tu retrato Y aunque no me creas Siento lo mismo por ti No sabes cuánto yo te sigo amando Extraño tus peleas Quisiera huirte reír Un saludo a mi hermano Un saludo a toda la gente a México Estamos aquí los duros, Rock Guayla Nosotros somos los mejores México, Puerto Rico, La Unión Tú sabes cómo es esto, Rock Guayla Los millonarios Esta mañana mire tu retrato Y aunque no me creas Siento lo mismo por ti No sabes cuánto yo te sigo amando Extraño tus peleas Quisiera huirte reír Pero por cosas de la vida dices que ahora te doy por siempre Cupido sonido de mi suerte Y ahora mis ojos no ven si tú no estás bien Porque como yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás Si tú no estás bien ¿Qué puedo hacer? Como yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás Ok, ok, ok Yo tengo todas tus fotos y todas las he roto Pero la carta en una cajita No la foto Para por si quiero verte la busco Vuelvo y la espero En un rompecabezas sin el juego Ya nunca me divierto No tengo que serrido en el cuento Ni quiero después que tome en el eco Pero que no te demore Te busques un gato y que te enamores Y yo sigo aquí tomando pastillas de dos colores Cuérdame Y a veces cuando pienso en ti Baby La cabeza me da vuelta No estoy pensando No sé cómo hablar ni si supiera Porque yo vivo pensando en ti Baby Aunque a veces no lo sientas Porque yo llamo atrás Que no me entiendes más Si tú no estás ¿Quién es por qué? Como yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás Si tú no estás ¿Qué puedo hacer? Como yo le hago pa' volverte a ver Llevo tanto tiempo y siento que te vas Porque el sol no sale si tú no estás Esto no Creo que te manda un par de fotos mías de los shows Un par de cartas No sé si apunte bien el psicó Porque yo manda que te manda Y no recibo ni un recibo No sé si tú sabes que yo estoy vivo O pienses que estoy muerto Me estoy volviendo loco como vuelto En el amor nunca he sido un experto Tuve que ir al hospital Doctor recete mal Porque yo estoy mal Vivo noches y noches Te despierto lo que hago es pensar Lo de mí Y a veces cuando pienso en ti Baby La cabeza me da vuelta La canción No se lo voy a pensar Yo no sé ni como actual Y si supiera Que yo vivo pensando en ti Baby Y a veces no lo sientas Hasta por la noche Puedo demostrar que no me tienes mal Y Esta mañana Mira tu reclato Tengo mi trina Tengo lo mismo por ti No sabes cuánto yo te sigo amando Extraño tus peleas No me importa Quiero huir de reír Pue, puue, puue, puue Baby Pero por cosas de la vida Dices que ahora te prendí por siempre No te voy a decir Puedes Y ahora mis ojos No ven si tú no estás Dímelo por qué Como yo le hago Pa' volverte a ver Llego tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Tengo la vida Y me vuelve a hacer Como yo le hago pa' volverte a ver Llego tanto tiempo y siento que te vas Pero el sol no sale si tú no estás No, no, no. No, no, no.